Música Estamos en Milenium, vinimos a la presentación de Jerko pero en el viaje vine con Franco Bravo y a él se le ofrecieron un montón de preguntas para hacerle a Omar Rivero y bueno, y allí vemos de todo este circuito de entrenamiento y de toda esta técnica que se desarrolló en la Costa Atlántica en Villalaniata, en Entre Ríos y aquí en Atamendi Franco, ¿qué encuestas, qué preguntas me hacías? Bueno, mira, traigo las preguntas que normalmente nos hacen tenemos todos los principiantes y la gente avesada que quiere andar en este circuito ¿qué horarios tiene? ¿cómo se puede venir? Todos los días, de lunes a lunes Exactamente, exactamente, ¿cómo es esto? Está abierto todos los días del año, los feriados inclusive cerramos únicamente por lluvia o mal tiempo ningún feriado se cierra navidad ni nuevo, está abierto hasta las 6, 7 de la tarde y bueno, hay las prácticas de 5 minutos que hay cuatriciclo o motocross en duro off-road pueden venir las motos grandes 1200, 120 motos de trian hay chiquitos de 4 o 5 años hasta 10 años tienen un circuito aparte para que no haya peligro ni para el chiquito ni para el grande y ahí se hizo la presentación de las pit bikes que anduve yo arriesgando ahí no saben cómo venía viajando en esas motos altísimas felicidades y bueno, y también tenemos aparte de la pista de 4 y de competición del motocross de competición tenemos la pista de duro que son 8 kilómetros por el bosque hay lugares que no se ven cielo y es muy pintoresco hay subidas y bajadas y vienen muchas motos también muchos tornados muchos chiquitos de Z que andan por la calle vienen andando con su moto y se meten acá en la pista tenemos contamos con baños, duchas, agua caliente servicio de bar y ambulancia y bueno, estamos hasta que entre se vaya el sol hasta la noche cómo es con los cuatriciclos que no me queda muy en claro el tipo viene con su cuatri viene también con el de la moto que viene con el trailer exactamente vienen los cuatris bueno, hay muchos que hacen entrenan son los ATV de competición y tienen su circuito aparte de la moto ¿no? tiene un circuito muy natural de bajadas y subidas con table con pesita y bueno está muy bien el motocross lo hace en un circuito separado que tiene más o menos una extensión de 1.400 metros que también se mete en el bosque ese se puede usar también con conductores es apartado del cuatric para principiantes para los principiantes están todos los saltos ideados para saltar 2 metros 4 metros 7 metros 15, 20 hasta 30, 40 metros se puede saltar según el nivel conductivo de cada piloto excelente puede venir la familia tienen un bar en invierno no toman frío está todo calefaccionado tienen baños impecables y tienen toallas jabón líquido flotas de papel y bueno veo que el estacionamiento es amplio como para increíble la seguridad es muy buena es muy seguro el lugar exacto buenísimo y en que dirección está ubicado como para está ubicado en la ruta 67 de Otamendi ruta panamericana ruta panamericana 9 de kilómetro 67 de la entrada de Otamendi para el lado del río pegado a la reserva natural impresionante señores milenium estamos aquí en la ciudad de Otamendi donde está la reserva natural de Otamendi y es una idea que está muy buena puesto de cualquier nivel pueden venir a aprender porque aparte también funcionan escuelas o funcionan los cursos que da Marcos Trocero Marcos Trocero Jorge Martín diferentes instructores también pero bueno Marcos Trocero siempre está bastante fijo y Nico Fritz el piloto de Montegrande de Seiza que ahora está participando internacionalmente uno de los mejores pilotos de ATV o de cuatriciclos o de cuatcross como lo llaman en la actualidad alguna pregunta más Franco que haya No, yo para mí me ha satisfacido todas las las consultas Totalmente Tomás Rivero de nuestra parte las gracias y bueno eternamente por esta excelente gracias gracias y gracias y 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 Gracias por ver el video.